Alineado también a nuestro presidente y sobre todo en favor de la ciudadanía reoverdense. Mientras más apoyos, más inversiones, más obras se puedan realizar para que detonen la dinámica de la población de Reo Verde, pues bueno, bienvenido, ¿verdad? Cualquier cambio. Bueno, ven en el Partido de Reo Verde, sobre todo con el liderazgo, la fuerza, la juventud de nuestro gobernador, José Ricardo Gallado Cardona, pues que viene a revolucionar la dinámica de la política o de cómo se estaban haciendo las cosas en comparación con gobernadores un poco, pues digamos, un tanto grises como lo que fue Carreras y Toranzo y bueno, creo que todo eso nos envuelve y nos hace seguir pues esa línea, esas ganas, esa energía de tratar de cambiar las cosas. Yo creo que hoy en día eso era muy, digamos, tal vez de los años 80s, un poco 90s, en donde todavía, bueno, se llevan más por un partido que por una persona. Yo ahorita creo que, sobre todo con nuestro presidente municipal, que pues es un presidente de 24 horas los 7 días de la semana, creo que la gente se da cuenta que independientemente del color, pues la persona es la que mueve todos los esfuerzos de un ayuntamiento, las personas que integran el camino municipal, que atienden sus comisiones, que atienden a la ciudadanía y bueno, yo creo que con eso se quedan más que con un solo partido, con un solo partido color. Bueno, en mayoría, sí, digamos, digo, cuando sea conducente, anunciaré, en dado caso, el cambio al Partido Verde. Bueno, yo considero que al ser, al haber sido, al ser un militante de, en este caso, puedo hablar por mí del Partido Revolucional Institucional, pues bueno, creo que se tienen que hacer las cosas como deben de ser, cumplir los protocolos marcados y hacerlo de una manera muy respetuosa. Cualquier renuncia y así también, como cualquier afilación a un nuevo partido, pues también que sea el conocimiento del público.